Empezamos en 3, 2, 1... Muy buenas gente, bienvenidos a una ronda de entrenamiento en Free Fire. Estamos con nuestros amiguitos, Nito Doom, Conchinito, Conla, hola, hola, Y con Thor, Conla, hola, Sí, con el martillo perdido. Hey, sí, con el martillo perdido. Tortillas, wey. Pues un alenito, a entrenamiento. A comprar tortillas. Arre. Arre. Tortillas para los taquitos al pastor. Con los que va a ganar Thor. Hey, se hace un montón de dinero con esos. Jajaja. 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 ¿Qué te vas a agarrar? Yo pongo una escopeta y en el XM8. No quiero acortar, tío. No quiero acortar. No quiero acortar. No quiero acortar. No quiero acortar. De hecho, chico. Eh, nada de nudes, tío. Y aquí en la zona social pidiéndonos ¿Ya estabas buscando a nadie igual que yo? Atreves, estabamos en zona, ¿eh? En la zona social Y conseguimos como 10 nombres de ¿La verdad, Mata? Sí Sí, dice que para reventar nalgas Hierro, vámonos ¡Dame a los pinches chingadachos! Toma la cabezón ¡Ah, sí, sí! ¡Está empezando por aquí! ¡No hay mucho, ¿verdad? ¡Vaya, no! ¡No mientes, hermano! ¡Como aquí, joder, p***! Y... No sé, p*** Por la G-10 ¡Atrácil! ¿Cómo así? ¿Cómo, hijo de p***? ¡No es campeón, hijo! ¡No es campeón, hijo de p***! Esta arma escudo es buenísima porque prepara bastante daño Pero se acaba el escudo Dale, dale, Master, dale Buenísima partida, muchacho ¡Me di poner martillo! ¡Madre de Alex! ¡Bueno, el buen! Pero no lo entendí, pero te mató ¡Cabrüzel! ¡No aparece! ¡Eh, corto, bebé! ¡Mate un campero! ¡Era yo! ¡Mate dos camperos aquí! ¡Era yo! ¡Vámonos! ¡Mate de azul! ¡Raf 왔 live! ¡C preço! ¡Espero! 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 ¿Qué ha pasado? Güey, tiros de barrio, se me dejaron venir dos para mí, pues sí. Con mi trago, saco. Me alcanza a matar. ¡Listo para dar pelea! Tu arma escudo sin cubre, pero no. La M, la... ¿A dónde iba? ¡Arriba! Jajajaja Este siempre lo mato de headshot. ¡Jajajaja! ¡Mate un campeón! ¡No sé si era yo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para la M, la M, la M, la M! ¡Anda! Eh, escuché a un campero, ¿eh? Yo no Alguien trae la MW Ah, ¿dónde está? Oye, chinito Me puede jugar de veras Ya se nos perdió y ni siquiera estamos en el bosque En el bosque del fin, chinito Qué perdió Qué ha pasado Me mata un campero Maté un campero No era yo Era otro cabrón Y era el otro campero Casi le va a hacer todo el cargado completo de la MP5 contigo y no se muere No, no se muere Manda el de su lado No, no se mueran Má.. ¡Mate un campero! ¡Mate un campero! ¡Era yo! ¡Mate otro campero! ¡Lo sigo haciendo yo! ¡Mate otro campero, amigo! ¿Viste? Sí, pero ese no era yo ¡Mate otro campero! 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 No sé si era yo ¡Me mató la loca! ¡Mate otro campero! ¡Mate! ¡Mate otro campero! ¡Mate otro campero! ¡Mate otro campero! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, si se me hace todo Es que el ween ¿sabes?, esto el ween ¡Arretre! ¡Muchas risas! ¡Ah, eras tú! ¡Mantaron a mí! Además vi que venía cayendo uno y le di triple headshot. ¡Ese soy yo, Nito! ¡Es un campero! ¿Dónde está el tal Jesús? No digan que en la Biblia. ¡Arriba! Estamos hablando de la Biblia. ¡A la Biblia! ¡No! ¡Y un hitazo haciendo un árbol! Ahí está, ya lo maté. Calamoco también. De veras por qué se llama. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Me levantaste a mí! ¡Multi headshot! ¡Multi headshot! Un tal descamisado este. ¿No? ¡Hola Vivian! ¡A lo menos! ¡Multi headshot! ¡Multi headshot! ¡Canta! ¡Multi headshot! el es de los nuestros el descamisado ese jeje el descamisado ese el de esta y el dudo es que no cumple el código de vestimenta ah no es cierto jajaja encontré a moco encontré a moco pues sacalo de la nariz arre jajaja a la de vestido morado encontré a jesús jesús el otro va a todo mi bien desgraciado no te preocupes hay respawn aquí sabes pero ya no 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 tiene un chingo de vida le puse 4 escopetazos y no ese murio no 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 Quiero matar a mi hija Quiero matar a mi hija ¡Aguan! La que traía muco pegador, ¿verdad? ¡Te tiras por casa! ¡Arri! ¡Ay, jesús! ¿En serio? ¡En serio! O sea, esto cuando te pegan, no tiene colision, pero cuando tu pegas si tiene colision. ¡Mate un campero! ¡Ese era yo! Ya dejamos la G18, ahora si para entrenar. O tengo lag o tengo lag, porque están teletransportando. A la madre, ahí está el guano, ¿cómo se llama? Ya me maté a Jesús. Es otra vez que no es tú. De dos disparos se murió Jesús. Ya me maté ahora, me estaba haciendo amistad. ¿Cómo le hace para respawner en la espalda, eh? ¿Eh? ¿Cómo le hace el tal Jesús para respawner en la espalda? No sé. No sé, como que trae hack. Tengo aparecido atrás a veces, a veces, a veces. ¿Verdad que es raro? Sí. Dale Vivian, dale. Dale Vivian, dale. Pero no me des a mí. Me maté a mi. Me maté a mi martillo. Ahora te doy unos taquitos al pasto. ¡Ay, es martillo! Dale, mito. Me maté. Me maté a mi, Juan. ¿Cómo se llama? Cuán, Juan. Es Juan Mateo. jaja no puedo escucharte nito viajamos contra mi espada eso ¡Qué mierda! Eso todo Hace un martillazo en la cara No, no ese eres tú ¡Diaz! ¡Me las cobre! ¡Hoy va a buscar a Vivian! jajaja ahí viene Vivian de hecho mate a Vivian me mato ella a mi yo estoy corriendo para que me va siguiendo por atras oye se mato el martillo ahhh me haces no me carga no me cargas por la espalda Lidia no mató a jesús No estoy bien, pero no te mató a jesús ¡Mate un campero! Ese era yo ¡Ah, pero era el otro campero! ¡Ah! ¡Mate un disparo en la cabeza! ¿Por qué? Con la... ¡Aguanta lo que estaba recargando! ¡Iristo! ¡Iristo! ¡Sí! Bueno, se rompió ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué la vida no es fácil cuando naces? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya lo viste! ¡Ya! ¡Está en la carretera! Está en plan me vale todo, ¿sabes? ¡Dale dale, dale resources! Para tomarle una foto para la miniatura Ojalá yo no he estado matando en el clico a Jesús Estaba La valla esta como revienta ¿verdad? Me mató liviano La madre le va dando la chompa con una belleza Si te fijas el Jesús como que luego atraviesa las paredes ¿No te has fijado? Si, esta es duro pero no puedes ver si puedes ver No te fieges No me voy a poner un mardillo ¡Quítate! ¿Quién era? ¡Me han matado con la espada! ¡Me han matado con la espada! ¿Pero qué? ¡Mate a la espada! ¡Mate un campero! ¿Pero no? ¡Mate! ¡Mate un campero! ¡Mira yo! ¡Mira yo! ¡Chuy! ¡Ay que también! ¡Mira yo también! Idche ¡No! ¡Hala que tengo que tener tiempo que que ya se pasa! A la madre, me ha matado un moco Nito, ¿y qué chistes nos vas a contar? Ah, es que a ver, ¿cuál chiste? A ver, un chiste Nos vemos Nos vemos Dos diez, te toca Máceres, te toca ¿Me toca qué? Cátero 15 Es que maté un campero ¿Qué digo, el de la zonas? ¡Ey, mi suegra! ¡Ey, mi suegra! ¡Ey, mi suegra! ¡Yo te lo voy a decir! Gua, dilo Pues no me lo sé, no me lo aprendí, güey Estaba un señor viendo a su suegra barrer la calle y le dice Suegra Deja de barrer ¿No ve que los huelos están prohibidos por la cuarentena un mes? ¿Qué pasó de rienda? No entendió Thor O sea, bruja Las brujas huelan con la escoba entonces está prohibido usar la escoba Más así que le dijera ¡Gracias! Estudié una nitra Ah, ahorita a ver cual cual van Ah, bien ¡Mate a un campero! ¡Era yo! Ya sabía, pero eso lo maté Maté a Jesús ¡Ya sabía, metersingles! ¡De un campero! ¡Mira yo! ¡Un campero! Y pesó 3 kilos, por cierto. Casi 4 kilos. ¿Ya resueña? No, me dejaron como 2 minutos. Vale, lo que le cargué tantito, lo que salió de la puerta. Ya. ¿Ni puertas te dejaron tomar o si? Nada, wey. Dijo nomás lo que salió de la puerta y ya. Estuvo bien culera esa parte. Pero han dejado tomar fotos al menos, oye. ¿Eh? Pero han dejado tomar fotos al menos, esas fotos son de por vida. Sí, sí, pero pues ya, a ver si va allá. Ser papá por primera vez no es todos los días, ¿sabes? Pues no, wey. Thor, que venimos juntos. ¿Si te acuerdas? Sí. ¡Ee! Lo, luego lo dejé sin cajer. Pobre mí se la dejé. Eso es lo que se sentaste desde los pasos. Un chino. ¿Por qué no más quedamos los tres? No, era Jesús también ahí arriba ¿Tú estás ahí arriba? Sí, sí, quedan como cuatro También está Vivian ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Aquí mi perro! ¿Dónde está esto? ¿Me ha matado? Master, me mandó mensaje ahorita, ¿quién crees? ¿Quién? Nada más, es mi ninja, ya vale ¿Qué tú dices? Pues cosas de eso Más de un campero Pero no hay pedo, güey, ya Era Thor No hay pedo, güey, tu madre ¿Qué sigue el Jesús? ¿Qué sigue el Jesús? ¿Qué sigue el Jesús? ¿Qué sigue el Jesús? Ay, caí muy bien, tú muy tarde Era un campero Era Master No, no era yo No her perfectly nada No, no era por qué nada No me ha Nietzsche y i i i y y y y ¿Cuál es el botón? No le ha trago mal. No está que necesito. No, no pierde el tiempo. ¿Cómo tú me podías correr en tu mapa? Sí, güey. Tú a mí, sí. ¡Ea! Estaba la campera, oiga. Ahora sí estaba de campero. ¿Ya viste? ¡Ah! ¡La de Medica Drusebio! ¡Ya la tengo ahorita! ¡Ya tengo! ¡Deja ir por ella! ¡Y voy a reventar cabezas! ¡Sí! ¡Sí! Yo lo tengo permanente. Es mi favorita, güey, desde que empecé a jugar. Recarga así mil diamantes y te lo regalo. ¿Para que te la pueda regalar? ¡Ya voy! Porque con mil diamantes se pueden intercambiar cosas. Una cosa. ¡Hostia! Le bajé 400 en la nunca. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mata la hermosísima de Kaylee, hablo de Misha Y uno de los otros me atacó Ay, ya me llegaron 3 para mi Tampomete el asia, batallé, de fisico me daba Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué? Mateo un campero No era yo Yo estaba en el teléfono Ay si, por eso estaba saltando Por eso estaba corriendo Al momento Voy a buscar tu canal y me voy a suscribir No sé a quien mate Estoy pensando que... ¡Ah! Me mató la hermosa Misha Mi vida no te estoy haciendo nada ¿Qué? Ahorita Lo dejé de Jesús con el Jesús en la boca ¡Arre! ¡Arre! ¿Dónde sacaron esa expresión tú? ¡No enemigo Jesús! ¡Nito ya te saliste! ¡No! ¡Estoy me saqueando! ¡Estoy me saqueando! ¡Estoy aquí muerto! ¡Estoy me saqueando con la mamá de mi hermosa bebé! ¡Ah va! Te estoy pidiendo fotos Te estoy pidiendo fotos porque la culera no me dejó tomarle que me pase Pues si, ¿no? ¡La madre! ¡Me mató Vivian! Hay que invitarla de grupo Hay que invitarla de grupo ¿A quién? A Vivian Pues no es nuestro grupo No, pero ya le mandé solicitud Aquí está Jesús Dale Nito, dale Dale Se me cagó a las tiras wey Y recarga ahí mi lente esa mamá ¿Dónde está el chacla? Ahí está ¡La chacla! Es que trae smokings y chaclas, o sea ¡Ah carajo! ¡Aquí está cuento! ¡Me maté al equivocado! ¡Aquí está cuento wey! Ah, pues salúdala ¡Cuento, cuento! ¿Cómo andas? ¡Refuérate! ¡Pues la quiero hacer a mi hija, eh! ¡Pues la mamá no quiere rezar! ¡Tira pinche que Jesús! ¡Si que está acá a tiras! ¡Nomás al tiras está como... ¡No le debo a jolote! ¡Ya volvemos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, en serio, cuando lo mates, suelme, trae chanclas, no traes zapatos Estoy novio ¡Y chicas! Uy, este, esta no era, pero bueno, jejeje Es que Vivian lo mató y luego, este, se me puso una mira Mi compa más se anda molestando a campero ¿Si? ¿Cuál es la droga? Aquí tengo a Jesús desde la Biblia Fuera de la Biblia, no era chancas Usaba sandalias, no chancas El chancas se destaca, acá abajo Si, le pegué un francazo de 60 ¡Mate! ¡La madre me mató tu novia! Ya quisiera que fuera mi novia ¡Arre! ¡Arre! No, ¿por qué antes y me salió gorra? ¡Este salió! ¡Va, Teler! Me fué encima desde Misha Nito, si se entiende que venimos juntos, ¿no? ¡Ahí está Jesús, de aquí el lado es! ¡Ahí está Jesús! ¿De aquí la muestra? ¡Ahí está ahí abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Me cojone mi amor! ¡No! ¡Me lo coche un judo! ¡Master! ¡Master, ya se hizo maldita! ¡Mande! ¡Master! ¿Se entiende que venimos en equipo, no? ¡Sí! ¡¿Qué está pasando a ver?! ¡Oh, judo! ¡Madre! ¡No! ¡Me lo voy a matar! ¡La maté! ¡La maté! ¡La mató de Kikamas! ¡Le pegó Kikamasazo! ¿De verdad sí que pasó con Kikamas? Sigo enojado contigo A lo mejor no voy a vivir con mi bebé Espérate que está el chancludo aquí ¡Ay, Vivian! Me mató... ¡Oh! ¡Vestido! ¡Vestido! ¡Me mató vestido! ¡Vivian! ¡No me mató! ¡Thor, no te cruces en la mira! Eso sí fue por error, perdón ¡Órale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y hasta ahorita se da cuenta, ¿no? Le hace las... Le hace las nalgas a todo... ¡Jajaja! Le pegué con este con el... ¡No! ¡Usta! Y ya me di un hechazo ¡Jajaja! 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 Le di con la ballesta de abajo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te diré realmente eso ya Ya, ya, ya después Cuando ven un testo en el sistema Ya vas a poder agarrar por ahí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero pues te vas a defender ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Con la misma piedra! Misha, ¿te gustó? No ¿Quieres otra? Y me sigue haciendo daño, tengo la flecha clavada A la madre Mira, ¿dónde estás? ¿Te gustó, Misha? Mira, sigo con la flecha clavada En el brazo Ando en una costilla, ¿la alcanzas a ver? Te mató, Jesús Te mató, tranquilo Muy bien Con una tona Más de chongo 2 Más de chongo 2 Más de chongo 2 No, no quiero dejar a mi bebé Ahorita van a pasar fotos Sí, no se me pasara casts Se me pasara Ya, por su seguridad está solo de ese lugar Siguiente Dale, ¿ので estoy lleno? Yo ¿Dónde hay nada? Sabes dónde hay Déjame de chaman B�h la madre si te mata a la chula yo me cayo la cama y tu atras 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 tiene un no se que ah que curiosito que le estoy dando el jesus y se me buguea no eh eh ah 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 mi hija te gusto no no maté el chongo 2 no 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 entonces que dejamos el video aqui no come on a los que se quedaron muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro bye adios ahora si se despidieron ah